El hombre no chambea, se va a... El hombre alférez, el alférez Ah, el alférez, mi sobrino Edwin Hijo de mi primo Ezequiel, caramba salda Frank Buena fiesta, para que el próximo año nos acompañen Tengo que acompañar a los sobrinos, tengo que acompañar Los sobrinos también van a estar contestados Y ya no pueden ser más confiados, que si no la robó Dale, te va a traer alguien Tomesa, tomesa Están saliendo, están saliendo ¿Cuándo chambear hoy? ¿Qué está acá? ¿Cuándo chambear? No, 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 no ¡Gracias!